Es un bichito que apareció en un mercado que afecta a muchos sin previsión y llamados tan invisible como millones de pobres tan peligroso como Wall Street o Londres Ese bichito fue saltando por la tierra y provocó un descalabro de novela Todos se apuran por conseguir la vacuna que les permita caudalar una fortuna Y hoy el mundo habla de ser solidario de combatir al enemigo solitario ¿Qué pasará cuando termine la pandemia? Y otro mercado vuelva a hacernos la guerra Y la pandemia no ha frenado al usurero que privilegia al caballero don dinero Mientras la gente que no vuela por los aires es confinada con sus changas con más hambre Si fuera porque a la crueldad de este bichito hay que sumarle la fake news de los malditos la negación de Donald Trump y Bolsonaro la lentitud de españoles e italianos Y hoy el mundo depende de los estados No era que será un concepto tan errado ¿Qué pasará cuando termine la pandemia? Y otro mercado vuelva a hacernos la guerra Y ese bichito mutará en elefante Y con la fuerza de ese animal salvaje El capitán no será un virus tan dañino Los anticuerpos al final los conseguimos Al final los conseguimos Los anticuerpos conseguimos Al final los conseguimos Sí señor Música 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 Música